¿Cómo están gente de YouTube? Aquí un nuevo gameplay para el precioso canal. Y bueno, el día de hoy no vengo solo, vengo con un compañero que se llama José. ¡Saluda, José! ¿Cómo están gente de YouTube? Bueno, el día de hoy vamos a jugar un juego que no salió hace mucho tiempo, creo que hace como unos meses ahí. Y bueno, el día de hoy lo quiero probar porque me han dicho que es un juego demasiado penal final. Se llama Five Nights at Candice 3. Y bueno, no hemos jugado nada, en serio, nada más le di play y pasaron unas cinemáticas ahí y ya empecé aquí. Así que bueno, José, más o menos ¿qué tendría que hacer aquí con esta niña? Corro. ¿Corro dónde? No sé, se me va a... Ok, ok. Tenemos que cortar nuestras memorias. Ok, él me va a indicar qué deben hacer con el mini-play. Es serio. Habla mucho, en serio. Ok, ok. Aquí corro, ¿verdad? Ok. Es mejor correr. Creo que tengo que encontrar... Si no me recuerdo, una especie de carro, ¿verdad? Sí. Él, él es bueno, así que... Ok, aquí está el carro. Creo que él nos va a dar una indicación para hacer algo. Ok, hola. Soy yo, tu viejo amigo. ¿Acaso no me recuerdas, quedé olvidado? En serio, chicos, que no entiendo nada. Hace mucho tiempo yo te estuve en la habitación y jugábamos carros en tu caja de juguetes. ¿Hasta qué? Y jugábamos, no sé. En serio que no sé nada del inglés. Ojalá esto lo hubieran traducido al español. Espero que lo hagan porque de verdad cuesta traducir. Ok. Oh, le di otra vez. No me digas eso. Ok. Ok, ya creo que nos dio una indicación. Bueno, no sé qué hacer ahora. ¿Qué hay que hacer? Por arriba, ok. ¿Hay que agarrar esto? Creo que sí. Aquí no hay nada. ¿Por aquí? ¿Por dónde va? ¿Aquí, por aquí? Ok. ¿Qué encontramos aquí? Ok. Encontramos algo. No sé qué es, pero encontramos algo. Ok, vamos. Vamos a irnos por el otro lado. ¿O me estoy regresando? No. ¿Qué es esto? Ah, no. Este es un... Este es un periódico, creo. No, chicos. De verdad que ya no me dieron ganas de leer el inglés. Así que vamos a saltándolos todos. Bueno, ya creo que esto es todo por la noche. Había que encontrar eso que descubrí y agarrar la caja de carricos, creo. Bueno, vamos a regresarnos. Me dijeron que yo veía bastante que si llego palo negro, al parecer una rata me va a perseguir y no quiero que suceda eso, ok. Así que... Pues menos mal que tengo a un experto en este juego, así que no me voy a preocupar mucho. Ok, ya llegamos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Creo que tengo que hablar... Ok, aquí no puedo correr. Aquí tampoco. Aquí tengo que hablar de aquí, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y se quiere pasar la noche? Claro, sí. Y sí. Súper buena suerte contra las... Contra las pesadillas. Nightmare significa pesadilla. Ok. Pero yo creo que tiene que agarrar el carro. No, el carro... Ok. Bueno chicos, vamos para la primera noche. Él me va a indicar... O sea, él ya como que ha pasado todo el juego, pero... Tiene mucho tiempo sin jugarlo, así que no lo culpen si no sabe casi nada del juego. Ok. Espero que sea sencilla ya que es la primera noche. Ok, indícame... Ok. Primero tienes que ir para acá. Ok. Con esto. Para que se relaje, no sé. Ok. ¿Y ahora? Revisa las puertas. Si escucha un ruido así como tocando la puerta... Ajá. Es porque ahí está uno de los animales. Ok. Aquí también aparece, ¿no? ¿Seguro? Sí. ¿Y aquí? También. Ok. Tenemos que estar atentos si escuchamos un ruido ahí. Aquí está, ¿verdad? Sí. ¿Y qué va aquí ahora? En lo que se acabe. Ahí está. Ok, ok. Parece sencillo. ¿Y qué hago si él... No dejo de vigilar y entra? Bueno, pierdo. Entra... Entra el cuarto. No sé, la idea es que no entran. Tengo una sola oportunidad. No es como si él... No es como si él se puede. No es como... Aquí está. Y aquí qué se hace? Ah, revisa abajo de la cámara. Revisa a ver si se acabó la música abajo. Ah. ¿Se acabó? Ah, para que se regrese a la casetera y vuelva a tocar la música. Oh, wow. Ya es las 1 de la mañana. Me imagino que es el típico juego de Fanny y Freddy que dura hasta las 6 de la mañana, ¿cierto? Sí. Así que no me va a preocupar mucho. Nos quedan 5 horas. Nos queda casi nada, ¿ok? Oh, se siente una tensión. Oh. Hasta un rato. A ver, a ver. Listo. Ok. Explícame bien para qué sirve eso. Eso es como para que la niña se relaje. Una mujer. Que antes, en la historia decía que la mamá se la ponía antes de dormir. Ok. Y entonces se la ponen para que se relaje. Oh, ya entendí. Excelente. ¿Y por la cama no me viene nadie? No. Al menos que lo de dentro del cuarto se puede esconder la cama. Oh. Pero eso no. Ay. Sentí como que entró. Ya son las 2 de la mañana. Oh. Ay. Tienes que alumbrarlo. Ok. Y si lo dejo alumbra, si lo alumbra, gano. No. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se puede? Ok. ¿Y la música? La música. La música. Oh, está divertido. Oh, no queda... Wow, está acá... Pensé que iba a ser... Está divertido. En serio. A ver. Son las 2 de la mañana. Lo malo es que... Uh. Lo malo es que pasa muy lento el tiempo, digamos. Así que no va a costar hacer una serie de esto porque tarda demasiado, ok. Yo no quiero que se traguen todo el tiempo el típico gameplay de que pasen a la noche y ya, ok. Así que no... No, no cuenten con eso. No, no, no. Oh, se siente una tensión, en serio. Wow, se siente una tensión enorme. 1, 2, 3. Cuidado. No quiero perderlo, en serio. Ya sé la dinámica, ya sé la dinámica. El problema es que creo que se va a poner más complicado cada vez. ¿Por qué? Porque seguro vienen más animatrónicos, así que... Es lo típico de Final Freddy, siempre tienen que venir más animatrónicos. Esto se va a poner muy complicado, ¿ok? Así que les agradezco que ustedes den su live porque se siente una tensión. Wow, ya está aquí. Se siente una tensión. Bueno, menos mal que tengo a José que ya se pasó todo el juego. Y dime, José, ¿te costó? Sí, me costó mucho. Fue difícil, pero... Ok, creo que ya terminó la música. Ojalá no entre, por favor. Aquí está. Ese no sale de aquí, se lo sigo alumbrando. Espero. No, pero es que en cualquier momento puede salir. Wow, pero ¿cuándo ya va a terminar? Apenas... ¡Oh, las cinco! ¡Las cinco! Son las cinco, vamos. Vamos, son las cinco. ¡Oh, está aquí! Cuidado, cuidado. Vamos a ver. ¿La música o qué es la música? Relájate un poquito. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Ay, son las cinco. Se siente una... Se siente una tensión, en serio, cuando uno... Lo peor es morirse en las cinco, en serio. Si muero aquí, de verdad que soy un tremendo nu. Eso que no muerto no de ninguna vez... ¡Oh, está aquí! ¡Oh, está aquí! ¡Oh, está aquí! Pero se viene por favor. ¿Cómo terminó la música? Con cuidado, porque Rato en cualquier momento puede salir. Cuidado. ¡Por favor, las seis! ¡Por favor! ¡Ah, Rato otra vez aquí! Ese en cualquier momento va a entrar. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya sé, ya paró la música. ¿Qué pasó? ¡Ya sé! ¡Lo pasamos! ¡Lo logré! ¡Lo logramos, no vamos a ver! ¡Sí! 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 ¿Puedo correr? ¡No! ¡Ok! ¡Hola! Ok, chicos, ustedes me tendrán diciendo, este... ¿Por qué no hablo con las personas y eso? Es porque de verdad no entiendo nada, casi nada, niña. Ok, con este sí tengo que hablar, porque me imagino que tengo que hablar con ella, porque es idéntica a mí. Ok, los titireteros controlan a las marionetas. Unas personas, son unas personas. Ok, ¿quién es este? ¡Hi! ¡Hola! ¿Estás jugando? Estoy muy feliz de que estés aquí. Yo, no sé, de serio que no sé, algo así. Hombres y mujeres. El baño. No sé. Ok, ¿quién es él? Academy of Games. O sea, la sala de juegos, o sea, esto que está aquí ahorita. ¡Oh, está Rat! ¿Rat? Hola, niña. Niña. Soy Rat. Ok, vamos a ahogar, al parecer, a las escondidas. Así que tengo que esconderme de él, para que no me encuentre. ¿Dónde me escondo? Podría ser ahí en esa puerta. ¿O aquí? ¿Esconderse? Sí. Oh, me encontró. Me he encontrado. Bueno, amigos. Espero que realmente les haya gustado el video. Si fue así, regálame tu hermoso like, que me ha costado. Me ha costado la tensión que se siente cuando vas a jugar este juego. Wow, definitivamente, wow. Este juego me ha encantado, así que apóyalo mucho. Voy a grabar muchos, muchos, pero muchos gameplays. Con mi compañero José y aquel ha jugado muchísimos juegos y estamos jugando en su PC, ya que con él es que estoy grabando al momento. Y bueno, esto ha sido todo. Se despide Anthony Games. ¡Chau! Gracias.